Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres que empiece yo? Mira, cuando nosotros llegamos a saber, éramos los simpáticos. Le caíamos bien a todo el mundo. Éramos, bueno, yo estaba alucinada y decía, pues, me llevo bien con todo. Bueno, además, yo soy una persona que soy bastante afable y yo me gusta llegar a los sitios buenos días, buenas tardes, incluso besar a la gente. Entonces éramos los simpáticos, los personajes simpáticos que estaban ahí, habían llegado los rositas, los magentas. Pero poco a poco nos están viendo, lo que decía Amparo, pues nos están viendo que somos serios, que somos diferentes. Nosotros no hacemos política de desgaste, ni hacemos política de perros ladradores, que hacen mucho. Nosotros sí tenemos que apoyar una moción que presente el PP, la apoyamos, porque consideramos que es justa. Y si consideramos que no la apoyamos, igual que la que presentan los demás grupos, y no hacemos oposición en bloque, que era lo que querían los grupos de la oposición, quisiéramos oposición en bloque, toda la oposición unida. No, nosotros nos hemos unido para el tema del IBI, pero punto. Nosotros tenemos una dinámica, tenemos una manera de trabajar que no tiene nada que ver con la que hacen ellos. Entonces, poco a poco hemos pasado de ser los simpáticos a lo que dice Amparo, nos estamos respetando. Entonces ya, los humanos se ríen tanto con nosotros, porque hay veces que enseñamos los dientes, pero los enseñamos eso con contundencia y con argumento. Y yo pienso, y siento lo que dice Amparo, yo pienso y siento que me siento respetada. De hecho, al principio, el PP tiene un portavoz que es muy agresivo, ¿no? Y si puede insultarte, te insulta. Y si le entras al trapo, más te insulta. Y a mí empezó a insultarme, en el primer pleno me habló de Rosadie y que si lo que estaba haciendo Rosadie, y entonces yo le paré los pies en aquel momento y jamás ha vuelto ni a hablar de UPyD, ni a hablar de Rosadie, jamás. O sea, me respeta en ese sentido, cosa que no hace con el resto de los grupos. Y yo pienso, desde que han pasado, de vernos así como los personajes simpaticones que entrábamos allí a ver qué hacen estos, ¿no? A tomarnos realmente en serio y a respetarnos. Luego hay un grupo político que además todos sabéis que es el PEAC, que nos ha estado, bueno, nos ha estado, pero iba a por nosotros, ¿eh? Antes de las elecciones ha sido una cosa tremenda, pero es que además a nivel personal han buzoneado por el pueblo cosas personales nuestras, o sea, una cosa tremenda. Y han seguido después de las elecciones, siguen, ellos siguen, ellos tienen esa consigna, por lo visto, de hundirnos o de... Pero nosotros no hemos entrado al trapo de nada, no le hemos contestado a nada y no... Es que lo ignoramos, entonces yo creo que eso le da a estos más corales, ¿no? Patalean más todavía. Y los dejamos, que pataleen y que ladren, ellos, eso ya te digo, hay personajes allí que son muy de circo y muy de ladrar, nosotros no, nosotros vamos en otra dinámica, en otro sentido. Y poco a poco creo que estamos cogiendo peso eso, de gente seria y de gente que va por derecho. Y esa es mi experiencia. Bueno, pues a ver, en mi experiencia, nosotros cuando obtuvimos la concejaría, el alcalde actual, Curro, nos llamó, fue Francisco Curro Mier, es que le gusta el tema de Curro Mier, se identifica a él. No, que él, el primer grupo político que llamó para entrar en gobierno fue Uribe. Él quería, pues que entrásemos a gobernar con él. Quiso, pues, chantalearnos y absorbernos, porque sabía que era una fuerza política que gustaba mucho, que había entrado en un treo con muchas fuerzas, porque la verdad es que la primera vez que te presentas en una municipal, yo tené 1.600, 1.534, 1.534, 1.534. Nosotros en los plenos sí que tenemos una gran ventaja y desventaja, que somos los primeros en turno de palabra. Con lo cual, marcamos el pleno, marcamos el punto del día. Y nosotros tenemos que ser los primeros en dar nuestra opinión sobre el asunto que se debate. Es complicado, porque abrir el turno es muy complicado, sobre todo en el 30.25, y he de decir que los grupos políticos de Otreras están muy preparados, porque tienen, bueno, que tienen cantidades complejables y además tienen mucha experiencia y están bien asesorados, con lo cual van con mucha fuerza en sus argumentos. Pero también tienen un lado que es el tema político, que lo tienen tragado. Y bueno, siempre salen con el argumento de sacar los trapos sucios, al final se pierden en la mala práctica política. Nosotros en ese caso siempre debatimos las propuestas, para bien o para mal, pero siempre dando los argumentos que he dicho, siempre objetivamente, y dando los argumentos de cara al ciudadano o de cara al bienestar del pueblo, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, hemos marcado un ritmo que no había en Otreras, y es que nosotros somos tajanos de lo que decimos, somos independientes, y nos pronunciamos en favor de nuestras propuestas. Tenemos también la ventaja de que, bueno, que sabemos, creo, que sabemos hablarla, que sabemos explicarla, y hemos llevado para adelante, pues, bastantes emociones. Nosotros hemos presentado enmiendas a los presupuestos, hemos presentado enmiendas al P.E.G.O.U., hemos presentado, bueno, emociones del pueblo saharaui que se hizo corporativa, la industria compartida, el Frenstack, de recoteculación y pago, bueno, muchísimas propuestas que se han llevado a pleno y que se han aprobado, y además hay algunas que se han hecho corporativas, como lo he dicho, y entonces, pues, ahí se ve que hay una, bueno, una complicidad, que hay una gana de escucharte, o al menos de tenerte en cuenta. Y la verdad que yo, bueno, nosotros siempre llegamos a las comisiones, escuchamos a todo el mundo, esperemos que nos escuchen, cada vez nos escuchan más, y pienso que estamos en el respeto. La verdad que ellos sí que en los plenos muchas veces se hacen hasta aburridos, porque empiezan ahí a tirarse unos al otro, y nosotros estamos ahí en medio, y decimos, muy bien, pero que al final, siempre interrumpimos, yo hay muchas veces que sé que tengo el turno de palabra, y aunque no lo tengan, he dicho en el pleno, estamos debatiendo el punto 3, por si no nos hemos dado cuenta los demás concejales, sobre todo por cambiar el tercio, porque mucha gente ya es política totalmente destructiva. Yo creo que vamos a ver el sector. Bueno, pues nosotros al principio, allí hay mucho amiguismo entre el PSOE y Izquierda Unida, la verdad es que intentar aislarme un poco, un poco mucho. A los compañeros y compañeras del PP, pues la verdad es que fueron a machacar, fueron a machacarlos desde el primer momento. Ellos son personas que no tienen mucha experiencia, estaban muy verdes, yo creo que se cobijaron un poco en nosotros, un poco lo menos por la experiencia, porque a lo mejor se sentían identificados, ya que parecía que a nosotros sí que nos echaban en cara cuando ustedes estaban, cuando estaban ustedes, cuando, porque esto era, porque cuando ustedes estaban siempre, en los plenos, ellos se retranqueaban a los dos años que estuvimos nosotros. Entonces, claro, entre eso y entre que te marcaba tiempo, pues la verdad es que nos tenías un poco aislados. Hasta que ya nos cansamos y ya pues la verdad que se lo hubo que decirle dos veces al alcalde en dos plenos diferentes que era un embustero, palabras textuales, le dolió mucho y al pleno siguiente se lo volví a decir que era un embustero otra vez. Y sí, porque además estaba diciendo embustia, no era mentira, era embustia, era muy gorda, ¿no? Y que ya, bueno, pues que ya estaba bien, ¿no? Si no iba más retranquea a... porque era la única forma que así nos contestaba. Que yo perdía, por favor, que se marcara un tiempo de intervenciones, un minuto, dos, cinco, lo que quisieran, a todos los grupos, para romanzarnos ninguno, porque no era gusto, que a mí me dieran uno y a los demás le dieran diez. Y después que cuando había que arrebatir algo, que se fuera un turno de palabras, fueran dos turnos de palabras para mí, para él y para el otro, porque nosotros también abrimos el pleno, somos los primeros en hablar. Entonces, claro, nosotros exponemos. Luego vienen los demás. El PP con poca experiencia, pero luego viene Izquierda Unida con mucha experiencia, con mucho aminismo, con mucha mala idea. Y entonces después viene ya el alcalde, pues ya con todo, ya sobrado. Claro, si a ti no te deja una segunda intervención, por la torta. Pues ahí de no valenar, entonces al final se consiguió que hubieran dos turnos de palabras en la que tú pudieras... Eso son... vamos, lo hemos ido consiguiendo poco a poco, la réplica a la intervención. Y cierra el debate siempre el que propone la... No, no, aquí no existe el debate siempre el alcalde. Pero la verdad es que desde esa serie de cosas ha cambiado mucho. Ha cambiado y la verdad es que yo me siento mucho, mucho más respeta que antes. Y creo que se está viendo que la sigla no es una tontería, ¿no? Y que practicamos con el ejemplo el tema de la transparencia, de la honradez, de eso lo estamos demostrando, de verdad. Y eso está llevando a que se nos consulte más, la misma gente, los mismos compañeros de otro grupo. Y yo creo que sí que está valiendo, que poquito a poco estamos entrando ahí. Porque la primera impresión fue el de choque total, pero que ya estamos bastante bien. Kiko. ¿Qué ha tenido alguien ruido del tema de los franceses de discurso? Quizá lo que haría falta es que trabajáramos más interrelacionados, ¿no? Porque fuera la provincia de Sevilla. Porque quizá es verdad que el partido esté lleno de profesionales, de juristas, de educadores, hay gente de todos los ámbitos, ¿no? Quizá han constituido un grupo de trabajo aquí en Sevilla. Se constituirá, me imagino, cuando esté avanzando ya la directora de la Andalucía. Porque quizá, de alguna manera, esos planteamientos que ustedes lleváis os podéis respaldar en esos grupos de trabajo. Puede ser una posibilidad, ¿no? Que nos vaya un poco más interracional. Bueno, yo creo que va a contar eso. Yo sí que quería decir una vez que lo que has dicho. Eso sería muy importante. Pero además hay otra cosa que yo sí que he notado, lo he dicho en varios foros. Y es que yo no conozco a la gente de UPEID. Yo conozco a mis compañeras. Ahí las dos. Luego, yo no conozco, yo hoy estoy mirando, yo no sé de dónde soy. Yo, sería muy interesante que desde la territoria ahora que, bueno, que es nueva, que me imagino que tendrá muchos proyectos y muchas cosas, y pues que haga actos de convivencia. Recoge lo que es que te estoy mirando a ti aquí, ¿vale? No sé si hay más de la territoria, pero tú por lo menos sí. Ah, bueno, tú, vale. Pues que lo que, de verdad, que hagáis cosas en las cuales nos conozcamos, nos sentamos, nos sintamos unidos, y que, bueno, y que las personas que tienen conocimiento de alguna materia y tienen tiempo, pues que, oye, que nos den el teléfono y que digamos, pues mira, estamos aquí un poquillo hacia acá. Fulano, que mira, que es un fulana, que necesitamos. Bueno, yo eso, y esto creo que es el labor de la territoria, así que... Incluso las propuestas, ¿no? Incluso vosotros mismos, ¿no? Que estéis pensando en un barril, a mí nos gustaría que UPyD llevara a esta propuesta. Nosotros somos un partido nacional y como partido nacional podemos proponer en cada ayuntamiento cualquier tipo de propuesta, por ejemplo, que sea coherente y bien informada y bien argumentada. Pero quiero decir que si alguno tiene la iniciativa de tomar y de llevar un proyecto, pues presentarlo a los grupos municipales que hoy tienen instituciones y, ¿por qué no?, podemos llevarlo y podemos defenderlo juntos y colaborar y trabajar en ese sentido. Porque es bonito, porque además acerca la política mucho más, porque es muy diferente vivir la política cuando la estás haciendo. No es lo mismo hacerla que vivirla. Entonces, te sientes más participativo, aunque sea más duro y más difícil, pero sí que es cierto que te hace aprender muchísimo. No, ayer Rocío, que ahora lleva también un poco de instituciones, ya empiezan con las preguntas, claro, ya, lo que es el cargo. Ya, a veces te me hacen mucho. Y la pregunta es, bueno, que al final, ¿los ciudadanos pueden intervenir en un pleno? Pues no, no hasta que concluya el pleno y el alcalde tiene la potestad de elegir si te da el turno o no te da el turno de hablar. Pero el ciudadano no puede intervenir en un pleno. En fin, cosas que son inmediatamente, pero realmente hay que tener un conocimiento previo para saberlas contestar. Y con esto, pues, si queréis, yo os invito que realmente si tenéis propuestas y queréis llevar cosas que realmente os parecen importantes e interesantes que haya que llevarlas, porque luego tú luego le das traslado y esas mociones se le das traslado a donde quieras le das traslado. Nosotros la moción de la custodia compartida va a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y va al propio gobierno, en fin, que se le das traslado a todo, a todas las instancias que queramos conveniente. Así que estamos abiertos a que, bueno, a que si tenéis una iniciativa que realmente os interese y queréis llevar, pues también podéis utilicarnos. De todas formas, la territorial sí que se debía de plantear los plenos de los tres pueblos, pues, claro, por lo menos la propuesta que se haga, que la prensa oiga que es que no oye, que es que no sale del pueblo, yo tengo que decir también en esto que nosotros ya OPEID Eutlera tiene ya su página web, las instituciones en Madrid sí que lo han hecho, ya la tenemos desde hace una semana, prácticamente. Lo están haciendo por bloques de ciudades y supongo que irán bajando poco a poco, a nosotros nos ha tocado ahora, sino hace una semana. Ahí empezamos a trabajarla y luego también deciros que nosotros, la publicación de los plenos nuestros se hace previamente, nosotros las propuestas que llevamos, para que luego no nos la copien, pues la anunciamos previamente al pleno, para que ya todos los ciudadanos, como allí hay periódicos, que además nos publican, la mayoría de los periódicos de aquí, de Eutlera, nos publican las noticias, con lo cual sale previamente al pleno. Porque si luego no se puede debatir o el alcalde decide retirar el asunto, que los ciudadanos sepan que nosotros llevamos esas propuestas. Y luego tenemos la valoración del pleno cuando termina el pleno, que aproximadamente será unos diez minutos, unos cuartos de hora, donde decimos lo que nos ha parecido, nuestra opinión sobre cómo se ha debatido, cómo ha sido el transcurso del pleno. Y esto, pues, lo duran de una semana, más o menos, lo ponen en la televisión pública de entrega, bueno, que no es pública y privada, pero bueno, está comprada. Yo que no sé lo que es, pero todavía no me esperan. ¿Es que mantienen el orden de ETC? Más o menos. Y lo va a publicar. Así. Os quería preguntar, ¿quién preside el pleno en vuestros pueblos? ¿El alcalde? Es que Sevilla no lo preside el alcalde. Yo la primera vez que fui me quedé sorprendido, porque creí que el alcalde presidía los plenos. ¿En los municipios de gran población puede lograr el concejal? Eso porque me imagino que está algo que ya que está previsto. Maire, al ir a lo que estáis comentando antes, me gustaría saber si tenéis algún foro de concejales o algo donde intercambiar las propuestas que vais haciendo. O yo qué sé, por ejemplo, uno presenta un tema de transparencia. Pues a lo mejor resulta que sería bueno una acción conjunta de UPyD donde ese mes todos en todos los plenos presentaran algo de custodia compartida o de cosas que son no específicas de ese municipio, sino que son generales. Por ejemplo, ¿cómo se entera de las propuestas que ha presentado la concejal de Granada? Fuera. O sea, aparte de entrar en la web, como hacemos todo el tiempo, pero sea que me irá a la gente. No tenemos esa información. ¿Quién está en la venta o con los consultores de otra parte? No tenemos esa herramienta todavía. Instituciones más o menos, cuando ve que algo sí realmente se repite, como el tema de custodia compartida, las que nos pago, todas estas propuestas sí que realmente la mandan por correo electrónico diciendo, mira, estas son propuestas que, emociones que estamos llevando en casi todos los plenos de todos los municipios que tenemos que hacer. Luego sí que, cuando tú presentaste la de los Sahara, hoy sí que me dieron. La concejal de cama ha presentado esto por si te interesa presentarlo. En fin, que no tenemos un foro donde simplemente nos llamamos. O así, los presupuestos, cuando me tocó a mí debatirlo, me puse en contacto con Maite la vez que había presentado a ella, Maite Olaya, de Granada, en fin, que somos nosotros más o menos los que realmente, dependiendo de lo que queramos presentar, pues buscamos, nos movemos y buscamos, preguntamos si alguien ha propuesto esto, si alguien ha propuesto esto, y entonces ya te mandan esa información. Pero no tenemos un foro donde se nos ocurra la idea y podamos ver cómo dices tú, que sería buenísimo. Porque sería un buen idea, y además no habría mucho tiempo. Porque vamos implicando mucho el trabajo. La emoción de la cucha de la partida de la atención. ¿Otra idea para la nueva teletra? Vale, vale. Muchísimas notas, ¿eh? De todas maneras, estas cosas se han tenido en cuenta. ¿Estás apuntando a los teos? Sí, 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 sí. Mira, que eso... Teo, sí, no teo. Para vosotras que sois concejales, sino que yo soy el niño. Consejo locales. Que no estamos en los ayuntamientos, pero que también tendremos que opinar de muchos temas, pues sería muy interesante. O ideas que se os ocurran. No hay que vosotros mismos, ¿no? Para ir a la calle, pero bueno, vosotros sí, demagogia política. Vosotros tenéis una idea muy buena, pero vosotros realmente lo hacéis y que sepáis vosotros que realmente... Hombre, yo creo que es muy importante que además de lo que hacéis, hay que darle eco, hay que darle... O sea, yo creo que es igual que la concejala de Espartina haga esa propuesta en el ayuntamiento que todos los concejales que tienen un video en toda España en el mismo pleno de la vez hagan lo mismo. O sea, la repercusión que va a tener es que... En Espartina tenemos el problema de la difusión. Nosotros no tenemos difusión. La difusión es muy corta porque no tenemos media. Nosotros sí que los plenos lo solemos preparar con el comité, con el consejo local. Sí que lo preparamos. Es que sí. Como está diciendo Abaida, los esfuerzos se rendirían muchísimo porque la misma propuesta valúa todo y además sería una actividad que todos los concejales tendrían actividad. Porque a lo mejor hay alguno que nos llaman propiedad actividad. ¿Puedes decir? Falta la comunidad porque luego voluntad que ya te digo, cuando hay algo que realmente te suje la duda, yo por ejemplo quería llevar la de la conciencia compartida que además hemos insistido muchísimo y la queríamos llevar incluso antes de la presentar a Rosa en el Parlamento. Estábamos todo el tiempo con la conciencia compartida, la conciencia compartida, no decía que no existiera. Es que Rosa no la debatía todavía en el Congreso, ¿cómo la voy a tener? Y es verdad que al día siguiente cuando la presentaron ellos mandaron la moción preparada o tú ya le tienes que llevarla a la realidad local. Porque, bueno, lo que yo quiero decir es que realmente cuando tú sí quieres algo lo pides y te lo dan. Pero no tienes ese conocimiento de decir es que a lo mejor Granada ha dado a Cádiz y ha presentado esto y te interesa y es bueno. Hoy mismo me han pedido desde mi hija, del Consejo Local de mi hija, me he enterado por Twitter que habéis presentado estas dos mociones. ¿Nos las puedes pasar para publicar? ¿Verdad que hay ganas de conocer el trabajo y sería muy bueno? No, pero supongo que lo querrán publicar y el trabajo que realmente hacemos. Es una forma de justificar que realmente lo que decimos lo hacemos. Al final es constatar que estamos haciendo lo que decimos y defenderlo. Luego tienes que ir a los recursos que tenemos y si tenemos tres concejales pues habrá que sacar las propuestas de los concejales que están en los alentamientos. Y en ese sentido por eso quiero subir yo esas opciones. ¿Alguna pregunta más?